Estás escuchando Otra Vuelta por Megafon. Señor Jefe de Gobierno. Politizando la discusión, elevando la confrontación, llevándolo al plano personal. Primero tiene que salirle al cruce a Cristina, con toda la fuerza política que dispone. Si es que se quiere ser Presidente de la Nación. En definitiva, lo que pareciera es que quieren desfinanciar, quebrar a la ciudad, hacernos arrodillar al límite del sometimiento. ¿Qué es lo que busca Cristina? Mire, Cristina, 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 Cristina. Resumen de noticias. Cuénteme qué quieren hacer, a ver. 257 días y en breve dejamos de contar, amigues. Gran Bretaña aprobó la vacuna de Pfizer y comenzará a aplicarla la semana que viene. ¡Vamos, Nube! Mientras festejamos. La OCDE informó que la pandemia deja una recesión mundial del 4,2%. La peor desde la Segunda Guerra. Las proyecciones prevén que para fines del 2021 se recupere ese 4,2% y en el 2022 se crecerá un 3,7%. La recuperación estará liderada por China, que crecerá alrededor de un 8%. Según el informe, la recesión argentina será la más alta de los países del G20, estimada en un 12,9% para este año. Volviendo a la pandemia. En nuestro país se confirmaron 8.037 casos nuevos y 198 fallecimientos. Se habilitó el turismo interno en Buenos Aires, Mendoza, Neuquén, Jujuy, Salta, Tucumán y Cava a partir del sábado. El único requisito que se va a solicitar para desplazarse con fines turísticos en la provincia de Buenos Aires va a ser presentación de un certificado habilitante para vacacionar. En la provincia de Buenos Aires ya no quedan municipios en fase 3. Pero como repetimos una y otra vez, no hay que relajarse. Estamos a muy poco tiempo de contar con el recurso de las vacunas. Lo que no nos podemos permitir es que se nos escape la tortuga justamente ahora en las fiestas. Muchas gracias. Otra noticia. Alberto Fernández inauguró hoy una planta de YPF en La Plata. Porque el mundo ante el cambio climático también se debate de dónde sacar energías. Y que YPF empiece a trabajar en el desarrollo de esas nuevas energías, habla de que está entendiendo YPF el desafío que tiene YPF como empresa y la Argentina como país. La Secretaría de Comercio Interior acordó una canasta navideña de 5 productos a 250 pesos. Y el combo de cidre y pan dulce a 165. Estará disponible a partir del jueves en comercios de todo el país. China ofreció 1.500 millones de dólares para construir la autovía que une Luján con La Pampa. La empresa China Construction America lo informó al canciller Felipe Solá y al presidente a través de una carta. Acordate lo que decía la OCDE. Mediante una resolución publicada en boletín oficial. El Ministerio de Agricultura cambia la normativa e intima a las empresas exportadoras a rendir en tiempo y forma los dólares obtenidos por sus ventas externas. Caso contrario, el operador será eliminado del registro único y no podrá seguir exportando. Continuidad de noticias. Parlamentarias. El Congreso no se toma vacaciones y hay una agenda caliente hasta el 28 de febrero. El Senado trata hoy en plenario de comisiones la modificación de movilidad jubilatoria. Mañana jueves es el turno de los fondos coparticipables de la ciudad. Tratarán en comisión los cambios agregados en diputados. Que prevén crear una comisión para que Nación y Cava discutan la distribución de los fondos. O sea, ¿qué quieren? ¿Sacarle la policía a la ciudad? ¿Qué quieren? ¿Sacarle la seguridad a la gente para liberar la calle? ¿Para que los Barra Brava entren a la Casa Rosada como el otro día? ¿Eso quieren? Mientras que la Cámara Baja continúa con el tratamiento de la legalización del aborto. El plenario de comisiones escuchará hoy a 30 expositores. Ayer abrió el debate Vilma y Barra. El Poder Ejecutivo toma una decisión al enviar estos proyectos. Envía el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Está tomando una decisión que es visibilizar el enorme problema que tenemos en la Argentina con los abortos clandestinos. Y luego el Ministro de Salud. Si esto fuera masculino, estaría resuelto hace mucho tiempo. Me quiero referir a la justicia social. Porque esto no es un problema igual para todas las argentinas. Esto es un problema donde la injusticia se ve claramente. Paritarias. El personal de casas particulares recibirá un aumento del 28% en tres cuotas. La UOM cerró una suba récord del 39,6%. El INDEC dio a conocer el índice de salarios registrados de septiembre. Hubo un incremento del 2,5% respecto de agosto. Pero la evolución de la inflación fue del 2,8%. FMI. Se siguen negociando las facilidades extendidas para los 44 millones de deuda. Ayer, el Ministro Guzmán y Sergio Chodos mantuvieron una teleconferencia con autoridades del organismo. Fue una reunión muy tranquila, en lo que resultó un diálogo muy cordial. Afirmó Sergio Chodos, quien hoy viaja a Washington para mantener reuniones con técnicos del fondo. En Jujuy y Neuquén continúan los incendios. Y en Santa Fe crece la preocupación por la bajante del Paraná. Kicillof anunció obras eléctricas en el interior de la provincia con una inversión de 138 millones de dólares. Imputaron a la psiquiatra de Maradona. Y arqueólogos afirman haber encontrado la casa en que Jesucristo vivió durante su infancia. Hasta acá la información del día. Podría ser peor. O mejor. Pero siempre es lo que es. ¿Qué pasa cuando nuestra perrita se nos queda embarazada? ¿No le llevamos al veterinario a que aborte?